Hola, hoy estamos en MyCraft1.16 y hoy les vengo a contar un dato de supervivencia para los Peelings y comencemos con el video. Comencemos con el video, ya saben que los Peelings atacan a todos los que están equipados excepto el oro. Ellos no te atacaran si llevas armadura de oro o una pena de oro, como lo que estoy mostrando durante el video. Bueno, si solo tienes puesto botas de oro no te atacaran, es lo más simple que puedes hacer para que no te ataquen. Con eso terminamos el video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!